Ni la lluvia ni el frío impidieron que los más de 70.000 espectadores disfrutaran del inicio de la tercera parte de la gira El Dorado de Shakira. Lo hizo en el Estadio Azteca de México con un increíble juego de luces y un escenario nunca antes visto, por la escenografía y por las dimensiones de tamaño. Y este es el primero de dos shows en el Azteca. Para La Barranquillera, otro sueño cumplido. Así habló con nosotros en exclusiva para El Gordo y la Flaca. Hemos tenido que esperar a que pase la tormenta eléctrica. Yo salía a cantar bajo la lluvia, pero no me dejaban, no me dejaban porque había muchos relámpagos. Para esta parte de la gira ya no viajarán con ella sus hijos, Milan y Sasha. Y esto es lo que sucede cuando ella no está. El barrial en que metieron a Milan y a... ¿Lo viste? Ah, eso era porque no estaba ahí y se aprovecharon. Se aprovecharon que no estaba ahí y me ensuciaron a los niños. Chao, nos vemos ahora. Y es que en esta nueva etapa de la gira viene con un show, canciones y vestuario renovado. Y ya es considerada una de las mejores giras de los últimos años. Y si quieres saber cómo se hace el show de Shakira, cuántas toneladas de equipo tiene, qué pide en su camerino y cuántas pruebas de sonido hace, Estén pendiente que todo eso y mucho más se lo mostraremos en los próximos días, aquí en El Gordio y los Flavos. Miren, esto es solamente una brevoca que le estamos dando hoy porque en los próximos días vamos a presentar todo el backstage de Shakira porque ella nos permitió estar desde el momento que llega al estadio haciendo la prueba de sonido, haciéndose el maquillaje, qué es lo que come, qué es lo que pide, cuántas pruebas de sonido hace Shakira, de verdad que es increíble. Todo eso lo vamos a tener en los próximos días y era muy importante esta presentación aquí en este estadio Azteca porque solamente han llenado este estadio artistas como Elton John, Michael Jackson y Vicente Fernández. Y anoche lo hizo Shakira y se espera que también lo haga esta noche porque está soldado de aquí de México, de la Ciudad de México, irá a Guadalajara e irá a Monterrey. Así que estuvo maravilloso y estén muy pendientes de todo lo que viene aquí en El Gordio y la Flaca con Shakira.